Merva y Melody, Pichi, 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 un fuerte aplauso para ellos. Merva y Melody con el ¡Mirá la cercana! ¡Él está aquí! ¡Insulta! ¡Ah! ¡El cabello de Saba! ¡Habiendo pegado su color original! ¡El odio de su intención ha desaparecido! ¡Puedo permitir que me disculpe! ¡Qué mil cabrilla de la palma! ¡Solidina! ¡No merezco cantar con ellos! ¡Tienes onda! ¡Volverás a ser tú mismo y salvar el animal de alto! ¡Ya lo deseo! ¡Ya lo deseo! ¡Una rutina en un mar atormentado! ¡Casi de rota no pesa! ¡Es como un gran ardiente! ¡Sos calor! ¡Sos calor! ¡Sos calor! ¡Y pesado! ¡Ya lo deseo! ¡En la almohadilla lleva mi mar perfecta la peña! ¡Anamera! ¡Ah! ¡Qué ocurre Sara! ¡No nos vemos! ¡No puedo seguiros! ¡Cree que ya os he cruzado bastantes cubiernes! ¡Ah! ¡Sara! ¡Gracias! ¡Gracias!